Gorka, por favor, que nos conocemos ya, ¿eh? Chicos, entradas. ¿Alguien sabe quién es el...? A ver, huelele el aliento y dime que huele. Paula, ya te estás pasando, ¿eh? Gorka, abre. No me lo puedo creer. Huele a chicle. ¿Lo ves? Dime la verdad, Gorka, has estado fumando porros. Pero si te acaba de decir que huele a chicle. Pues claro, porque te has comido un chicle para disimular. Mira, yo ya sé que son las hormonas las que te están convirtiendo en mis paranoias, pero es que yo no aguanto más. Así que cuando vuelva mi novia me avisa para que hable con ella un ratito, ¿eh? ¿Bonita? ¿De qué te pasa? Pues te parece que me mienta y que... No, no, Paula. ¿Qué te pasa de verdad? Primero no le dejas ir a la fiesta, ahora que sí está fumando porros. ¿No te ha demostrado que ha cambiado por ti? ¿Que ha cambiado por mí? No recuerdo haberle pedido que le diera una paliza a alguien por mí. Tía, no seas injusta. Gorka ya ha pagado por lo que hizo, ¿eh? De hecho le ha caído una pena que por poco no está en la cárcel. Se equivocó, ¿vale? Pero lo hizo por ti. No lo ha hecho por mí. Lo único que yo quería es que estuviera a mi lado. ¿Y si nos quedamos sin él? ¿Y por eso prefieres anticiparte al golpe? ¿Prefieres estar acusándole hasta el día que tengas razón? Pues que sepas que nunca la vas a tener. Y mira quién te lo dice. ¡Uy, qué raro! ¿Qué pasa, bonita? ¿Otra vez escuchando detrás de las puertas? Oye, que se pueden hacer otras cosas en el váter además de espiar. Otras cosas más lógicas y necesarias, por cierto. Ya.